Hola y bienvenidos a mi canal de Youtube, soy Desiree Castells y esta tarde os voy a explicaros como pintar y decorar un bonito huevo de avestruz con pinceles finos y pintura acrílica se le dibuja el esquema del tema que queremos preparar cualquier tema sirve, aquí mismo aquí delante tenéis algunos ejemplos paisaje, una idea más moderna cualquier tema sirve, la textura de estos huevos también ayuda define mucho porque es porosa y es fantástica para realizar estos trabajos es muy importante ahora que recuerdo que esté higiénicamente perfecto porque como sabemos son huevos de avestruz son de origen natural y tienen que estar muy limpios muy limpios para que luego una vez colocada la base y decorados no tengamos ningún problema con malos olores y con ninguna cosa que nos falle volvemos a marcar un poco el esquema haríamos unas líneas de agua una luna, más o menos solo esquemáticamente planteándonos podemos llegar a tener resultados tan perfectos y maravillosos como el que ahora les voy a mostrar más o menos quedaría un paisaje así espero que les guste otro día en otro rato vamos a complementar estas técnicas y les espero en otro ratito de nuestro canal youtube buenas tardes y gracias gracias gracias